Debería Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Y ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Te vení Pasando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje a que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y nuevamente de los Laras Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente me ama A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese lazo Yo no les miento Yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Sube su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pase de una bacha A que mi carcacha Fumándole yerba hasta ver la madrugada Cierto que soy demente depresiva Es que la violencia no me alcanza a quien la cima La magia del humo me hace ver mi futuro Y me veo fumando Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que de la luz y mi mente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Sube su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar O solito me puede enterar Pase de una bacha A que mi carcacha Fumándole yerba hasta ver la madrugada No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar Mente positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide y también quien quiere matarme Pero no me escondo ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan, son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas, también las morenitas Pero que estén locas pa' tirar bien el desmadre Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Son las botellas y que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar Vuelvo mujeres y amigos, me gusta rolar Quemando llantita que bien quema la serrita Ya prendió las luces, atrás viene un policía No soy yo, cico, ni me gusta tirar charola Mejor no me paro y si me alcanzo apago cuota El que está aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero y pide ayudar su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Son las botellas y que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar Vuelvo mujeres y amigos, me gusta rolar Música Música Esta noche yo me enfiesto Se antoja fiesta, los plebes andan contentos Traigan lavando, otra vez lo haremos en serio Que se traigan unas morralas más bonitas Las botellas de tequila, que no falte el lavadero Si no se hace, yo aquí traigo un quesito fresco Los gallos los traigo listos pa' darles fuego Pues quiero verlos bien locos, bien marihuanos Mientras yo ando alucinando, una plebe me está bailando Sus movimientos neta me están provocando Pero es temprano, tal vez me la lleve al rato Pues me gusta gozar la vida Y mientras Dios me dé licencia Seguiré con mi del Madrid por un lado La banda retumbando, los plebes bien alocados Pidieron mi compadre, con esa me prendo un gallo Las dos y media y no tengo nada de sueño La neta ando bien hondiado, tal vez ande periqueado La nariz, la quijada, creo que me andan delatando Para tranquilizarme me prendo uno de hielato Puedo aguantar dos o tres días Y todo el que me critique será Porque nunca se las ha tronado Sáquenla pa' que apeste viejones Y puro grupo los de la O El modesto California Me ven haciendo tratos estilo Colombia Para el del madre nos damos una encerrona Que me sirvan un vaso que esté bien cargado También traiganse unas tontas Andamos bien arreglados Las plebes en la alberca todos se quitaron Ya son las cuatro, parece que va pa' largo Mi novia ya me está marcando Ha de querer saber dónde ando Pero neta, ahorita yo no quiero pancho Pa' que la juegas si me conoció borracho Apago el celular pa' seguir disfrutando Vivo mi vida pa' que no me anden cortando Para eso trabajo tanto Abran la bolsa de lavada Que no pare la banda Que enloque hasta la mañana Por feria no paramos Que saquen las de champaña La plebada que me acompaña Es pura gente de confianza Ya bien locos sacamos las armas largas Los disparos al viento En aquel rancho se escuchaban Precio vivo la vida Y será así hasta que me vayan No se me agüiten pa' los que andan de mí hablando Yo seguiré siendo el mismo Ya conocen bien mis mañas No se me agüiten pa' los que andan de mí No se me agüiten pa' los que andan de mí No se me agüiten pa' los que andan de mí No se me agüiten pa' los que andan de mí Gracias por ver el video. 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 Gracias.